bueno estamos en la golf, ahi viene joseito aqui llego joseito y a san luis tenemos a chael, vamos vamos a ir soltomado y dole el vino, viniste a coger clase suave el vino de espalda hay que entender que esta encomado no 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 esta ya es, se cree que puede subir es el cagasiento se baja se me estoy mojando las botas no el cagasiento ahi esta el cagasiento no 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 eh eh eh, suave ni no ni velvet es que va en mi, pendejo venga 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 es que no venga 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 ¡Quidao! ¡Quidao! ¿Le gusta que fue eso? Hay un tono malo para que... ¡Jalando otra vez! Voy a pararle la cámara a él, pero la mía sigue. ¡Y sigue jalando! Mira, Joseito, ayudarlo porque está muerto ya. ¡Vamos a perder el mío! ¡Y sigue jalando! ¡Y sigue jalando! ¡Mijo, ¡vájale! ¡Va a coger la impulsión del daño abajo! Parece que es que eres una cosa nueva. Es que eres el original, no me dejas que estás haciendo carros. ¡Sí! Quiere tratar de hacer algo por su cuenta. Y lo que va a hacer es con un cartazo puede salir. Mira, después me dice cómo le van a poner el nombre a buscarlo a YouTube. ¡Sí! Le vamos a poner... ¡Salta el medio! Que estás jodiendo la cámara. ¡Cabulón! ¡Guante! ¡Apor que lo apaga! ¡Me paquillé, amor! ¡Guante! ¡Galanzito! ¡Guante! ¡Guante! ¡Galanzito! ¿Se apagó ahí? Claro, sí, sí Otra, papi ¿Dónde está? ¿Se va a petar? ¿Ah? ¿Se va a petar? ¡Esto viste en esa boca! ¡Miren esa goma! ¡Diablo! es que cuando le doy se le va la mano el punte por poco dale gasolina que no se cumple